Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y nos encontramos en el tipo de mensaje conversando con el que la llamada son un niño de Brasil de San Salvador, transitado de María de la Ciencia. Realmente es un placer encontrarla en esta ocasión, de hacer un honor, porque es un lugar muy antemático en Argentina, en lo que es la arte, en las escuelas, así que bueno, nosotros nos contamos que venían en una escuela muy antemática también, la primera escuela de Neñas Arcos y de San Valor de Brasil. De Neñas, de Brasil. Salvador fue la primera capital de Brasil. Salvador fue la primera capital de Brasil. Qué bien. Tienes dos críticas maravillosas, a ver, ¿qué quieres? Una es de Sonia Bachelos, que fue mi alegradora en el examen de grado, y ella es doctora en artes visuales y escélicos. Y la otra es de Matilde Marcos, que es una crítica de arte reconocida internacional. Sí, sí, de la Asociación Internacional de Físicos de Artes, se lo he escuchado. Bueno, es un placer de toda arte del mundo realmente, encontrarnos con una actividad que trabaja feliz, ¿no? ¿No? Sí. ¿Cómo se ha abordado usted? Estos cuadros específicamente nacieron del estudio del arquétipo de Gaya, la madrítima. Yo la llamo Gaya, quería verla llamada Cachamama, que yo no me creía, pero yo la llamo Gaya. Y fue, los colores fueron del desierto de Artes, a la tierra pura. Y entonces hice esta exposición en homenaje a, es decir, esta serie de cuadros, la serie de cuadros en homenaje a la madrítima, que es de donde venimos todos y nos vamos a volver también. Sí. Sí, eso es interesante, ¿no? Por la parte más o menos. La vida se genera. Exactamente. Y se transforma. Claro. Exactamente. Y la alusión. La verdad, la intención y la besa, nacimiento, vida, muerte y relaciones. Ha sido muy impactante realmente que la obra en general te gusta mucho el trabajo, la forma que se trabaja, en general, muy reconocida de los artistas que provienen del vecino, que para nosotros es algo muy importante. En este caso casi es como del Coro Sur, porque ahora sí está en Chile, pero te formaste en el vecino. Y como en mi caso también, bueno, estoy formada en Argentina, también vivimos vivos de Caracas por unos años. Y bueno, es todo un, es todo un apoyador, ¿no? Y culturalmente, ¿no? Se va apropiando y sintiendo una nueva identidad. Sí, bueno, lo personal fue maravilloso ver mis trabajos, hermoso el sistema y nos sentimos muy identificadas porque, bueno, me pude hablar, conversar, compartir y en lo personal te encontré, cuando era el de escuela, porque Arte del Mundo es un portal que está hecho de artistas para artistas, por artistas para artistas. Y bueno, trascendemos las fronteras y hablamos justamente de un arte latinoamericano. Así que bueno, estamos felices en esta inauguración, especialmente dedicada ahora al arte conceptual de un mundo que es la figuración, pero conceptual. Así que bueno, está excelente. Felicitaciones porque fue muy difícil la selección, no es fácil llegar acá. Y bueno, ha ayudado, para nosotros es un placer compartir y para los artistas del Brasil, a esta escuela tan maravillosa de Salvador, un saludo a los compañeros y amigos de esta fantástica representante. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí también.